¿Dónde está la policía estatal? No vamos a permitir que vengan a hacer una ilegalidad, una aberración. Por favor que la gente vea cuántos policías... El Estado necesita seguridad y con este tipo de acciones ilegales lo único que están haciendo es hundir a Veracruz. ¿Cuántos? Sin un solo policía que los defiende. Miren, ¿cuántos policías estatales para cinco diputados? ¿Podemos, en lugar de estar cuidando a los veracruzanos, prestando estas fregaderas? ¿300 policías para cinco diputados? No les tenemos ningún miedo, ¿eh? ¿Aquí estamos? ¿Aquí estamos? No nos pueden tocar. Vamos a entrar. Vamos a entrar cuando ven. Vamos a entrar. ¡Cóquite del王! ¡Diputado! ¡Ey! 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 ¡Es diputado! ¡Es diputado! ¡Es diputado! ¡Ey! ¡Ey! ¡Diputado! No les tenemos a hidrato. ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuéntalo! 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 ¡Ya! ¡Cuéntalo! ¿Qué te pasa? ¡Bicha abusivo! ¡Ve! 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 ¡Estúpido! Sabes perfectamente que no lo hacen sinversitarles y tú por los valores no lo salvo. ¡Narco! ¡No se los encuento que lo ven! ¡No los convoces! ¡No! Quienes fueron. El notario. Y serán valientes con armas, ¿no? Ah, es trabajo. Nadie tiene las armas. Yo, yo, yo traigo la variación directa. No, el notario, el notario. El notario. En lugar de estar creando los de la cruzones, y yo doy el avergüenza, prestarles de esto, avergüenza. ¿De quién es la indicación? ¿Están viendo todo el país? ¿De quién es la indicación? Ah, te vale, muy fregones ustedes Por la ley se la pasan por donde quieren Esto es la policía de Veracruz Y no nos pueden impedir el paso ¿Cuál es la forma? Vamos a intentar Yo no puedo venir a presentar una denuncia Si se me da la gana Me vas a impedir presentar una denuncia ¿Qué va a pasar ahorita si vienes? Yo vengo a... Así inicia la mesa roja del día de hoy Mira situación que se ha vivido en el estado de Veracruz Debido a que la fracción parlamentaria de Morena Decidió Alguien les dijo cómo hacerle Alguien les dijo cómo descubrir el hilo negro Y han cesado de sus funciones Al fiscal general del estado Jorge Winkler Ortiz Sí, inmediatamente de que el Congreso de Veracruz Decidió destituir a Jorge Winkler Como fiscal general de la entidad Se nombró a la sustituta Verónica Hernández Y esto fue en una accidentada toma de protesta La exdirectora jurídica del gobierno del estado La secretaría de gobierno del gobierno del estado Asumió su nuevo cargo A causa de que la diputación permanente De la 65 legislatura Removió temporalmente a Winkler Supuestamente por incumplir El mandato constitucional de su cargo Y cabe señalar que la destitución de Jorge Winkler Recayó en el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política Juan Javier Gómez Casarín Pues fue él quien puso sobre el pleno Un punto de acuerdo para votar Y eventualmente remover de su cargo A Winkler Ortiz en el Congreso Así que bueno, continúan los pleitos Los diversidades Pero ¿qué fue lo que decretaron en sí? Vamos a ver lo que dice La Gaceta Oficial del Estado ¿Verdad? En donde el Poder Legislativo Congreso del Estado Acuerdo de la Diputación Permanente De la 65 legislatura Que como medida cautelar Control y defensa de la Suprema CIA Constitucional Resuelve separar temporalmente Al ciudadano Jorge Winkler Ortiz Del cargo de Fiscal General del Estado Por el presunto incumplimiento Del mandato constitucional De contar con certificación Revalidación y registro Correspondiente para La permanencia en el cargo Pues es algo que no sabíamos Que se requería Supuestamente se lo deben de haber sacado De la banca ¿Dónde venden certificados ¿Dónde venden certificados para ser fiscal? Este fiscal, ¿no? Este Se elige por ocho años Ocho o nueve años En este caso fue nueve años Nueve años Este Y bueno Pues ya no hay ningún tipo de revalidación Pero bueno Los mayoritearon Les tumbaron Los de Morena Les ganaron el brinco Y bueno Pues ya después del niño ahogado Ahí están los diputados de Morena Queriendo entrar A la fuerza A la Fiscalía General del Estado En donde la policía Diputados son del PAN Del PAN Del PAN Exactamente Y bueno Pues ahí sigue el zafarrancho Siguen los dimes y diretes Y vamos a ver en qué termina Lo que sí es cierto Es que bueno Pues ya Ya tomó protesta Este Pues la empleada Del gobernador Del Estado Cuiplauas García Ya tomó protesta Ella El día de hoy Como nueva fiscal Sustituta temporal En lo que se realiza Un nuevo procedimiento Y se realizan Las investigaciones Lo cual Pues debe de ser Que todo va a salir En positivo Yo creo que todo va a salir En positivo Para Morena Para Morena Mira Yo siento que Con la mano en la cintura Jorge Winkler Sí Les va a ganar Mediante Un amparo Sí Esta Cuestión Que yo no sabía Que existía Alguien Les dijo Háganle así Háganle acá Y de esa forma Pueden quitar Al fiscal Así es Pero Muy especialmente Porque Hablan De una Certificación Que no Existe Que no existe Que no es requerida Para el cargo De fiscal Eso ya fue votado Pero bueno Se le están regresando Se le están regresando Al PAN Cuando nombraron A Jorge Winkler Este Ahora Pues es la de Ahora va la de Morena Y ahí se las están haciendo Y mira lo que dice La pedrada De Pedro Luna El día de hoy En Pedradas MX El señor Desgobernador Del estado Dice Chin Y ahora Quién voy a culpar De todo Y es que Ahí En el Periódico Que está Leyendo Pues se da La noticia De que Han destituido Al fiscal General Del estado Por el Partido Político Que llevó Al poder A Cuitláhuac García Dice Winkler Se va Arturo Norio Ramírez Dice Ahora la fiscalía No es autónoma Ya que la persona Que ocupará Momentáneamente La fiscalía Está al servicio Del gobernador Y de Cisnero Saludos A la licenciada Juana Betancourt Valderas Juanita Ya en Tamaulipas Y a todos quienes siguen esta transmisión Vámonos con más Con más Para todos Ustedes Y bueno pues Cuitláhuac García El peor De los gobernadores Así Ha sido Calificado Sí Cuitláhuac García Y el gobernador De Quintana Ro Ocupan el último Lugar Como los peores Gobernadores Del país Y esta es la Percepción Popular De acuerdo a la Reciente consulta Que realizó Áreas Consultores En las 32 Entidades Federativas Mientras que Sinaloa Tiene un 64% De aprobación El de Querétaro 59 El de Tamaulipas 56 El de Veracruz Apenas llega Al 11.7% De aprobación Queda en la cola Como el gobernador También Peor aprobado De Quintana Ro Y bueno pues En las preguntas Les cuestionan Cómo califica El desempeño De su gobernador Qué tanta confianza Inspira el gobernador De su estado Considera que Se ha mejorado La confianza Esta y un sin número De preguntas Y bueno pues A Veracruz En los índices Más negativos De la encuesta Así que El gobernador Sigue a pique Y quién sabe Con este tipo De medidas Si vaya a seguir Hundiéndose Un poquito más Pero bueno Lo podemos ver Yo creo que En Twitter Si usted se mete Al Twitter Del gobernador Cuitlago García Va a ver que El Twitter La verdad es que Da vergüenza Si miren nada más Claudia Sheinbaum En el 28 Cuauhtémoc Blanco En el 29 Silvano A Orioles Conejo De Michoacán Del PRD En el 30 Cuitlago García En el 31 Y en el 32 Quintana Roo Quintana Roo Yo pensé que iba a ser El dronco El dronco No ya pasó El 27 Le sirvió el dron Ahí va Ahí va Funcionando Así es Vámonos Con más en esta mesa roja Y miren ustedes Eh Cómo Se está Actuando En la Ciudad de México Ya encontraron Una forma De ganar dinero Se siente En Superman Así es Mira en este En este video Podemos ver Esto es en la Alcaldía de Iztapalapa Ahí es En la delegación Iztapalapa En donde Se pudo grabar A este hombre Y esto porque Bueno ya es algo Que está sucediendo En varias En varias Que son gobiernos No En varias alcaldías De la Ciudad de México Así Como este se aventó Ahí vieron Cómo se le aventó Al que ven Un poco descuidado Pues es al que Se le avientan Al vehículo Y posteriormente Para no llamar A la policía Este Pues bueno Habíamos visto Algunos videos En China En China Así es Así es Que la gente Se les dejan caer Se les deja caer En el cofre Y bueno Pero mira nada más Aquí La cuestión es que Si se da un buen golpe Mira nada más Si si llegan Lo verifican Bueno pues si está golpeado El joven Si es un buen golpe Este Pero bueno Pues ellos lo hacen Por sacar un poco De dinero Diariamente Y bueno pues Te meten en un problema ¿No? Jenner García Escalantes Dice Al fiscal Lo agarraron de sorpresa No lo dejaron sacar Ni una sola Tarpeta Se las van a cuadrar Así es Tienes toda la razón Mi querido Jenner Saludos a Héctor Acosta González Que sigue la transmisión Edgardo Sánchez Rubén Sánchez También Claudia Guerrero La periodista Allí en Jalapa Veracruz Y continuamos Para todos ustedes Vamos a ver Como esta niña De secundaria Fue grabada Drogándose Sí La verdad es que Este Este Ya el coordinador General de la UCB Confirió Que la menor De secundaria Que sale en este video Aparentemente Fue por decisión De la mamá Que ya se la llevaron De Querétaro Y este La mamá Decidió cambiarla De estado Y aclaró Que no se contemplan Sanciones A ninguno De los estudiantes Que salieron En el video Fuera del horario De clases Y de las instalaciones De esta escuela secundaria Habla Habla de sanciones Así es Más que todo Se debería de hablar De prevención Así es Porque están haciendo Ese tipo de cosas Independientemente De que haya sido Fuera de la escuela La autoridad educativa Debe actuar Para brindarles La Asistencia Correspondiente Asistencia Enviarlos A terapia Porque ya que estén Haciendo eso Quiere decir Que no es la primera vez No Y que ya en la escuela Hay consumo Venta Y distribución De droga O la adquirieron Fuera de la escuela Así es También Pero Ya que unos jovencitos A esa edad En secundaria Estén haciendo eso Y saben hacer líneas Alarmante Oye Y los que van a hacer líneas Mañana Son ustedes A ver Cuéntanos el chisme Bueno pues Por falta de pago Y por el cumplimiento De varias condiciones De la Secretaría De Educación De Veracruz Mañana Va a haber Un Trabajo De brazos Caídos Van a estar presentes Van a estar presentes En la escuela No se citaron A alumnos Para el día de mañana Sí Y van a estar presentes Cumpliendo su Horario de labores Al interior De las escuelas La cuestión Es que la Secretaría De Educación De Veracruz El gobierno Del estado De Veracruz Debe cumplir Con sus compromisos No lo ha hecho Para poder iniciar Clases Se llegó a un acuerdo Se confió En el gobierno Del estado De Veracruz En la Secretaría De Educación No ha cumplido A la fecha Y bueno Deben de tomar Medidas Para garantizar Pues Que sus agremiados Pues tengan Las mejores condiciones O las condiciones Que deben Ser Y que se acordaron Y que se acordaron O sea que si voy Mañana te voy a ver De brazos caídos Así es Está bien Muy bien Mañana te voy a ver Y ahora Ahora vámonos aquí Con Pues cómo Cómo se lleva a cabo Esta ejecución Sí la verdad es que Este Recibimos este video No nos han informado Realmente En dónde fue Pero bueno Pues estaban todos Los vecinos ahí Este Tomando el fresco Cuando Ahorita van a ver En el momento En que se aproxima Un vehículo Yo había pensado Que era este Joven de la bicicleta Pero no Él nomás andaba Paseando Pero ese señor Que está gordito Ese sentado Mira Este Que está ahí Muy tranquilo Pues contra él Iban Y pues no le dio Tiempo mucho De correr Ahí cayó Se bajaron Cuatro Con armas Largas AR-15 Son las que traen Y bueno Y bueno Pues salito Ya no podrán Más A correr Los demás Pues a correr Como cualquiera Todo A día Debe haber Sanciones Puesto Que llevan puesto El informe Debe haber Atención Y seguimiento Además de una Investigación Exhaustiva Para denunciar A los Vendedores De prueba Dice El licenciado Arturo Honorio Ramírez Saludos al licenciado Mario Arturo Martínez Que se ha representado La transmisión Así como al maestro Rafael Terrillo Hernández Que se suma A esta Transmisión Y por otro lado Pues Veamos Este Video De como se cae Esa barda Mira se ve la señora Hasta el fondo En la parte Allá hasta arriba Mira El punto rojo El punto rojo De allá arriba Y mira está recargada La señora En su barda En la barda De su casa Pero bueno Pues ella no contaba Con que ya era El momento En que se iba A desplomar Y pues lamentablemente En la que se llevó El golpe Pero algo debían Sospechar Porque ya la vertical Pero ella tiene Macetas Ropa Tiene de todo Si pero la vertical Que de De todo Esto ya estaba Con un buen Ángulo Para vencerse Mira Y luego la señora Que pues este Su peso no le ayuda Se ve que pesa La doña A ver si no la demandan Los vecinos No creo que la vayan A demandar Tendrán que reparar Los daños Que corresponde Como todo buen Vecino Que le van a decir Por gorda Pague la barda No sé que le vayan A decir Pero pues Además De que ella También hay que ver Como salió lesionada Vamos al recorrido De la violencia En Veracruz México Y el mundo A través de las policiacas De la mesa roja Hoy vamos a iniciar En Tierra Blanca En donde asesinan A un caballero Así es Un campesino Que fumigaba Su predio En Tierra Blanca En la comunidad La Atalaya Al parecer El homicida Ya fue identificado Estaba realizando Trabajos de fumigación Y fue asesinado Con una escopeta La víctima Fue identificada Como Regino Alfonso Sánchez De 67 años De edad Del cual se encontraba Trabajando A un costado De la carretera federal La Tinaja Ciudad Alemán Y sus familiares Relataron Que al escuchar Las detonaciones De arma de fuego Acudieron a ver Que había pasado Y fue cuando encontraron Antes citado Pues ya Todo ensangrentado Y al parecer Pues había tenido Una discusión Con otra Con otro vecino Porque lo señalan Sus familiares Ahora El siguiente Ejecutado Se dio En Atoyat Tanto así Que lo remataron Con el tiro de gracia Si Aproximadamente De 30 años Estaba maniatado Y tenía El tiro de gracia En una parcela De las comunidades Transbordo Y Langostura Con el tiro de gracia Fue encontrado Y Este El hallazgo Fue realizado Por pobladores Que al cruzar Por este camino Se percataron De un hombre Tirado entre los cañales Y informaron A la policía Y ya fue Cuando llegaron Y observaron Pues que había Sido ejecutado Y estaba Y estaba Maniatado Lamentablemente Continuando Con este recorrido Por la violencia De Veracruz En Ciudad Isla Ejecutan A un taxista Si La noche De lunes Un taxista De Ciudad Isla Fue asesinado De varias puñaladas Presuntamente Previo al homicidio Este transportista Había sido asaltado La unidad En la que viajaba El ahora Oxiso Tiene El número 155 Y fue abandonada En una calle De la colonia El Paraíso Compañeros Del taxista Indicaron Que la víctima Fue abordada Por dos varones Que pedían Una corrida En la parada De taxis Ubicada En la calle Raúl Sandoval Y pues Bueno Nada más Acordonaron La escena Adornaron La escena Del crimen Muy riesgoso Este Oficio Si Porque resulta Que en un mes Ya han ejecutado A 10 taxis Pues ya Ya siguen Las homicidios En Veracruz Mientras tanto En Aculcingo Secuestran A dos Hermanos Si Isabel Y Pedro Fueron Secuestrados El lunes Por grupos Delictivos Que los Interceptaron A la altura Del campo Deportivo De la comunidad Tecamalucan Cuando se Dirigían A su Trabajo Ella Es doctora Ginecóloga De un hospital De la región Y el maestro De la secundaria Manuel Altamirano De la cabecera Municipal Los secuestradores Se los llevaron En otro Automóvil Hasta el momento No se sabe Nada de ello O si Ya hicieron Contacto Con la familia La familia Está pidiendo A los Plagiarios Que respeten La vida De las Víctimas Y que puedan Negociar El pago De un rescate A fin De que Regresen Sanos Y salvos Y no Ocurra Lo que Normalmente Ha sucedido En aquella zona Que cobran Y luego Los entregan Muertos Hecho Recurrente De forma Muy lamentable Antonio Hernández Un saludo Para los conductores De la Mesa Roja Desde Orizaba Veracruz Saludos A la maestra Nancy Clemente Juárez Que se suma A esta transmisión Recuerde que La Mesa Roja Se transmite A través De Notimex PR Solo noticias La mafia Del poder Noticias De Veracruz Es noticia México Es noticia Quintana Roo Hidalgo Puebla Tlaxcala Tamaulipas San Luis Potosí Querétaro Tijuana Y Lo que se acumule Esta semana Recuerden que Estamos de 8 a 9 De la noche A través de Facebook Live Desde Pozárrica Hidalgo Veracruz Para todo Toditito El mundo mundial Gracias Gracias por La gentileza De seguir Esta transmisión Pero ante todo Gracias por su gentileza De compartirla Y aunque sea Su más caro anhelo Se quiere La comparte Con todos Gracias Gracias por ayudarnos Y es tiempo Y es tiempo También De recibir Las noticias Climatológicas Las condiciones Que habrán De prevalecer En las siguientes 24 horas Que este tiempo Realmente Ha estado Algo Loquito Por lo menos Ha habido unos cambios De temperatura Que aquí en la región Podemos decir Han sido Benignos Por la lluvia Por la lluvia Pero especialmente Por el Viento Y si no hay lluvia Por lo menos Los nublados Ya nos quitan Mucho De la Radiación Solar Que nos Bombardea Día a día Y sin Más Preámbulos No vas a decir Muchas cosas Bueno Sin más Oye Allá en Matamoros En Matamoros Reynosa Te hagan mucho cuidado Porque la verdad Es que si están Están esperando Una Un huracán Y bueno Pues ya deben No No se ha conectado ¿Cómo se llama El huracán? La inocencia No lo se ha conectado Porque Ella También me mandó En la mañana Fíjate De lo que están Informando ahorita De este De este huracán Que Ya pasó a Estados Unidos Pero ahora viene Para acá Para México Ya fue Ya dio la vueltesota Y ahora viene Para acá A ver cómo nos va Pero vamos a recibir Al experto Es que no me dejaron Al señor del clima Al señor de él Que bueno Nos va a decir Porque pues él Como lo sabe Todo Todo porque estudió Meteorología Y nada más Con ver el mapa Pues va a decir Todo Pues aquí está El señor Todo No Mira en Coatzintla Va a seguir el calor Ahí dice Tepeyac ¿Por qué? Porque estamos en el cerro De Tepeyac ¿En el cerro? Sí Ándale ¿No sabías? No Pues vamos a ver Pues vamos a ver ¿Qué nos dicen Nuestros amigos? Ya aunque sean De la comisión Del agua Ya aunque tú No ¿Quién? El reporte Del clima De la comisión Del agua Ah Video Dices No Es la tormenta tropical Fernanda Onda tropical Número 34 Y el canal De baja presión Lluvias puntuales Y potenciales En Nueva León Tamaulipas Y el norte de Veracu Ah mira Aquí está Tormenta tropical Fernanda Pero eso no lo ven Nuestros amigos De la televisión Si ven ahí Cerca de Reynosa Este que está entrando La tormenta tropical Fernanda Que es la que Tienen que tener Cuidado Y está Que está llegando Por el pacífico Y que Acá arriba Juliet Juliet Las ondas Y del otro lado Juliet Si se alcanza a ver Detrás de ti Se alcanza a ver Una mancha amarilla Ajá Eso es Juliet Entonces Exacto Y también En el norte de Veracruz Van a Va a sufrir Afectaciones En la zona de Pánico La zona que está Pegada a Tamaulipas Lluvias muy fuertes En San Luis Potosito Hidalgo Puebla Oaxaca Chiapas Y fuertes En Durango Así que Este Si van a tener Que estar atentos Esta semana Porque van a seguir Llegando Estas Estas Cuantos metros Están previstos De lluvia Que caiga En esa zona 150 Este Litros Por metro cuadrado Ah Miré nada más Y ahora ¿Por qué? ¿Por qué le hiciste así Tanto cuento Para decir tu pronóstico? Digo Si tú nada más Viendo la imagen Dices todo Pero es que luego Pero es que luego me dejan Ahí la tarea hecha Y ahora no me la dejaron Dice que en Nuevo León Y Tamaulipas En Norte de Veracruz Se pronostican Estas lluvias intensas Y torrenciales Descargas Eléctricas Así es la tormenta Tropical En el Golfo de México Que va a ocasionar Lluvias torrenciales En Tamaulipas Y el Norte de Veracruz Y pronostican torrenciales La madrugada de mañana Se prevén lluvias muy fuertes En 13 entidades Pero eso fue del 2 de septiembre No, no Pero es el mismo No ha entrado Apenas está entrando Apenas está entrando Este Por eso te decía Que si estaba María Inocencia Para que me dijera Cómo estaba Cómo están las condiciones Allá en Este A ver ¿Qué quieres que le marque A María Inocencia? A ver si me contesta Sí, dile que no De parte ¿Por qué? De usted Porque allá Allá sí va a estar feo A ver Vamos a Aquí está A ver Vamos a aventarnos El rollo de marcarle A ver si no Está ocupada Porque dicen que va a estar Muy muy fuerte Muy peligroso Y toda la gente Que vive allá Pues debe de estar Guardando ahí Sus precauciones Después de que El presidente Donald Trump Pero Mira, no me contesta Y como no está conectada Tampoco No nos está viendo Sí Este Pues no Yo creo que no está disponible No está para ti Pero mira Te puedo Este A ver Conectar con Con el señor Héctor Acosta Que nos diga No, pues es vecino Es vecino De allá No, pues ya no Ni modo Ni modo ya Perdiste tu oportunidad Ni modo mañana Bueno, esos fueron ¿Qué? Las condiciones climatológicas Claro Para todo el país Que vergüenza De veras Hijo Bueno Bueno, ¿qué más tenemos Que noticiosamente Sea de interés Para el público? Pues vamos a ver Vamos a ver cómo se pone El chisme allá En Jalapa Porque la verdad Es que sí Se están poniendo Las cosas Muy interesantes Vamos a ver Qué sucede Con el fiscal Jorge Winkler Y pues qué pasa Allá en el Congreso Del Estado Y si sale El gobernador Del Estado A dar algún tipo De declaración Que nunca lo hace No creo que lo vaya Hacer ahora Aquí me compartió Algo La periodista Lidia López Una nota Que publica Ella En el portal De Alcalor Político Ajá Fíjate que El día de hoy Este Fue Una persona Este Desplazado Del tecnológico De Poza Rica Pese a logros Formador en robótica Es desplazado En el TEC De Poza Rica Luis Alberto Nungaray Impulsó por 10 años Nuevas generaciones De competencias En robótica A la fecha Está organizando Un torneo internacional Pero Las autoridades Les dieron Las gracias Este señor Es uno de los Responsables De los premios Que a nivel internacional Ha recibido Ha obtenido El tecnológico De Poza Rica Y Pues Vamos a ampliar La nota La investigación Gracias a Lidia Por Pasarnos La información Y Pues Yo creo que Es todo Por el día de hoy Se despide El señor Toño del Valle Pues agradecerles Que hayan estado Con nosotros El día de hoy Recordarles El teléfono Del Whatsapp El 782 117 0082 Cualquier información Fotografía Video Que quiera Queremos A conocer A través De las diferentes Plataformas Nos lo puede hacer Llegar a este Número Y si quiere ser Parte Del grupo De noticias También Nos puede mandar Un mensaje Con la palabra Alta Y lo incluimos En estos grupos No son todas Las noticias Son las más Relevantes Lo que va sucediendo En el momento Si tenemos Algo importante Pues nos vamos A conectar Alguno de nuestros Reporteros Se conectará En alguna parte Del estado de Veracruz Y si no Nos vemos Hasta mañana Mañana Que ya es miércoles Así que pase Bonita noche Oye Toño Este Allá En control Tendrán las Mañanitas Hoy no vino El compañero Aferbarri Este Porque anda Celebrando El cumpleaños De su Novia Así es Jessica Se llama Allá En Anda En Chicontepec En Chicontepec Es nada más Un encho Se la pasa De viaje Va Celebrando Dice En Chicontepec Celebrando A mi nena Linda Por su cumple En su trabajo Felicidades Baby Jessy Martínez De Barrientos Así que Felicidades Y Las mañanitas No por nada Estas mañanitas Así con Ese tono Muy de allá De la región De Chicontepec De la huasteca Pues felicidades Felicidades a ella Y a Fernando Barrientos Fernando Barrientos Que está muy Contento Y celebrando El cumpleaños De Jessica Así es Es todo por el día De hoy Agradecemos Su presencia Que tenga Muy buenas noches Chau 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 Chau